¿Qué es lo que es el cuerpo? El cuerpo cortado se caracteriza cuando a uno le va a dar fiebre El cuerpo cortado es el prólogo de una fiebre Y también puede ser el efecto residual de una fiebre Claro, te dio fiebre El cuerpo cortado no tiene que ser posible Es como una protesta del cuerpo Porque tú me dices Tengo un dolor de muela Pero como que el cuerpo cortado Se refiere a todo, es una queja del cuerpo de manera generalizada Te avisa, te tumba el cuerpo cortado Después de estar viendo televisión y tú te sientes decaído Te sientes mal Dices, pero ¿y qué sé? Un ejemplo de cuerpo cortado Tú tienes, qué sé yo, cuántos mil años que tú no vas a un gimnasio Y ese día que tú fuiste Agarrate, le diste a todo Le diste a pierna, abrazo A todo el mundo Al otro día tú amaneces con el cuerpo cortado ¿Tú sabes dónde se da mucho el cuerpo cortado? Después de beberte un buen romo El romo da cuerpo cortado ¿Por qué tú te das tu romo? Regularmente si tú no bebes mucho Al otro día, Jorge, tú te levantas Como que se te cae el control del televisor Como que tú te bebes el agua y te bañas como un gato Pero fíjate Eso es lo que yo quiero Porque estoy por preguntar varias cositas Fíjate que a todo esto No me han dado una definición No, no hay una definición No creo que Es una protesta del cuerpo No tiene definición No tiene definición Tiene indicios Pero como la definición Sospecha Características tiene Características Es un dominicanismo Doble J el cuerpo cortado, ¿qué? Es lo que dice José El que Cuando tú te bebes un romo Espérate, espérate El romo es muy malo Espérate, ¿cómo es la cosa? Hay una marca de cerveza aquí Vamos, espérate, cuidado Cuando el romo es muy malo Uno amanece con el cuerpo cortado Yo amanecí el domingo con el cuerpo cortado ¿Qué pasó? Cogí para el concierto del Alfa Y creo que me vendí en un romo falco Ahí amanecí yo con el cuerpo Ya tú sabes Que parece que fue con una tijera que lo cortamos Cortado feo ¿Pero y cómo se estaba el romo? ¿Usted estaba en el concierto del Alfa? Estaba allá, sí Pero estaba en... O sea, digo yo En un especial guest Es un, qué sé yo, como tú, una figura allá Como lo dije anoche Yo estaba viéndolo desde otro ángulo Ajá ¿Usted sabe dónde yo estaba? ¿Dónde? Imagínense que estamos en Boca Chica Sí Yo estaba en el orillo de la playa Y el Alfa estaba en el muelle Ella cantando Ajá Más lejos de Ríabla Pero fue una boleta que le regalaron Me la regalaron Claro Para que no me diga Ah, pero si no me dicen nada Me la regalaron Tú tenías que estar en un VIP Ah Tenía Tú deberías estar Tú debiste estar al lado del Alfa Ahí Bueno, pero las cosas de Dios son así Si él quiso que estuviera allá atrás Con toda esa gente Pues estaba allá atrás Ok, entonces Entonces te bebiste un romo Malos Uno, no, dos Pero ¿y dónde se lo sirvieron? En un pote plástico En un pote de Mavia Ahí es que te el truco el coche Ahí es que te el truco Ahí es que te el truco Ahí es que te el truco Y te dicen Mira, ese fui Te lo vaciaban ahí mismo Lléveselo Porque no era permitió Pero no lo abrías delante de ti Sí, delante de mí lo abrían Y sonaba Yo no me fijé Porque había una olla grandísima Era guiqui Era rongo Pero un romo malo de verdad Porque hay romos que son buenos Cuando usted lo probó Cuando usted estaba bien Yo lo probé Y cuando lo probé Y el diablazo Pero te lo bebiste como quiera Pero será que no sé Eso era lo único Por y poco Esto no cambió rápidamente Porque eso Tú tienes que cambiar Bueno, porque Como son las cosas de la vida En lo colmado Ese romo vale 800 pesos Ahí valía 2200 Entonces ya estaba destapado Había que beber Sí Yo vi videos Como que estaban caras las cosas Sí, pero no dije tan caras Estaban bien Porque era un concierto El que va para un concierto Sabe que no va No va para un ventorrillo Que va Para un concierto que tú vas Y usted lo vio de ahí a ahí De ahí a ahí De ahí a allá Porque lo vi Que estaba lejos Miren, entonces Entonces usted amaneció El domingo Con el cuerpo cortado Debilitado Cortado Y feamente Catatrófico Sí Jorge ¿Tú no te puedes levantar De la cama? No No Maestro Pero todavía hoy Estoy yo bebiendo pastillas Para darle cabeza Para que sepa Que es un dolor de cabeza Como con un caliente En la cabeza En la cabeza Y en las orejas Tú te mantienes Como duerme en la gallina Yo me levanté el domingo Dije Qué diablo Qué calentón Yo no he cogido sol Ya tú sabes Viene Domejo Y a qué hora terminó Ese concierto O por lo menos Hasta que uno te estuvo No, yo lo vi hasta que se acabó A la 1 y 40 Ya se había Ya estaba despidiendo Farruko Estaba despidiendo Y ya la gente se estaba yendo Ya Pero lo llenó a capacidad máxima Sí, no Full, full, full Capacidad máxima No pudiera ser mejor Máxima capacidad Bueno, también Seguía más bonito No altera el producto Cuidado Cuidado Seguía de las dos maneras Porque tres más dos Es lo mismo que dos más tres Cuidado Cuidado Y qué pasó el domingo Entonces Qué usted comió Qué usted bebió Qué usted hizo El domingo Siempre Para uno recuperarse Uno lo que compré Es un caldo Un caldo Sí Opre un sancocho Para que se me baje la vaina Me levanto Sé que estoy resacado feo Y pedí una pequeña alcohol Mado bien fría Oye, sí Para estabilizar la vaina Oye, sí Oye, sí Ok, ¿y qué pasó? Me bebo la pequeña Y me como el sancocho Y cuando me siento Dica reposa Yo, coño Estoy peor que ahorita Entonces tengo Un calentón en las orejas Y yo Pero Dios mío ¿Y qué fue lo que me vendían? Estánol ¿Qué fue lo que me vendían? Estánol Estánol ¿Qué es otra cosa? Oye, chido El cuerpo cortado Tú pierdes el gusto Sí Con el cuerpo cortado Tú comes Esto es el cocho Esto es sopa Tu piel La papilla agutativa Se te va Se te va El mismo romo malo quizás Te mata toda esa banda Dios mío Y que me sabe a romo La sopa Y la gente también Tiene un criterio Que cuando está medio nublado Y cosas Dice Wow, yo tengo el cuerpo cortado Va a llover Y cosas Te dice la gente Ah, sí, porque te da Algunos dolores Que tú veas que te da Algunos dolores A todo esto estamos hablando Pero no hay No hay una definición Aló, buenas Buenas Es un culpólogo Aló, buenas 8095 Y que hay muchos productos Que lo venden así Aló, buenas Sí Como usted tenga el cuerpo cortado Veba tal cosa Es verdad Oye, oye Oye, oye 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 ¿Qué te pasó a ti? Que yo salí un día Hasta hay una muchacha Que me gustaba Y el novio me dio Un mochetazo ¿Y qué? Entonces al otro día Viene un vecino Y pregunta Ven acá Perdona No está Ah, está con el cuerpo cortado Pero era un mochetazo Me habían dado Ah, bueno No, pero es que Bueno, lo cogió Por otro lado Internacional Buenas Buenas, Roche Hola, mi amor ¿De dónde me hablas? De New Hansen Dime, mi vida ¿Cómo le va? Oh Hay aquí, mi amor Con mucho calor Aunque yo sé que ustedes Por allá tienen mucho calor También Muchísimo Una temperatura como ¡Wow! Fuerte Está húmeda Está húmeda Muy caliente Dime, mi amor El cuerpo cortado Es como cuando Tú sientes los síntomas Que te va a dar gripe Eso para mí es el cuerpo cortado Como si Como que te va a dar gripe Pero como que no te da Ya yo le llegué, maestro Que el cuerpo cortado Todavía no te ha dado Todavía Tú te sientes mal Pero no No tienes gripe en sí Ya entiendo Eso es como una especie De preludio de gripe Ya yo le llegué ¿Qué tú le llegaste? En términos científicos Se llama cuerpo descaído Esa es la vuelta Porque tiene un decaimiento Este es el cuerpo cortado De verdad ¿Descaído o no? ¿Descaído? En este caso sería Decaído Siempre hay un bobo Con la palabra Si no se hace vacío Al final Es un problema El cuerpo cortado Da presentimiento A las señoras De allá de Jaina Cuando pasa algo Mira, le di un machetazo Al hijo de fulano Yo sabía que iba a pasar algo Porque tenía el cuerpo cortado El cuerpo cortado Buena Primo golpe buena Dime mi hermano ¿Y usted? Oye El cuerpo cortado Es como una antesala De lo que viene Por ejemplo Es como un aviso Tú sabes que El vehículo cuando está Falta de cambio de aceite Te prende una luz Sí Ya tú sabes Cuando tú te sientes El cuerpo cortado Es como Mira Por ahí viene Un ventarrón Entonces Ya tú sabes Trata de ir mejorando O medicándote Para que no llegue ahí Te voy a poner un ejemplo En el campo Cuando tú amaneces Con el cuerpo cortado ¿Tú sabes cómo dicen? ¿Cómo dicen? Amanecí Como que me entran Ahí cobazos Bien Exactamente Como que te han dado Una golpeada Buena Primo Siempre tambora Ay tambora Mi hermano Tambora Hace mucho que no te veo Tambora Por favor Te queremos Tambora Tiene base Parle listo Que no nos vemos No nos vemos Tambora dime de ti ¿Cómo es el asunto El cuerpo cortado? ¿Cuál es la teoría que tiene? Tú sabes que el cuerpo cortado Depende de que tú tengas planeado Ajá Si tú tienes una jugada Por ejemplo Hoy es martes Pero el viernes Tú vas para un resort A ti se te olvida Tú le das como quieras Ajá Y el lunes Y el lunes Tú tienes el cuerpo cortado Otra vez Si Es una especie Es una especie Como de Se te olvida caliente Se te olvida Y porque tú abusas Dios mío Adiós Adiós En Inglaterra Hay una ciudad No recuerdo cuál Ah si hay que ver Que interrumpieron los vuelos En el aeropuerto Porque la pista se derritió Se derritió la pista El diablo El diablo no El aeropuerto Se derritió La pista se derritió Hay un estado Que se llama Phoenix De allá de Estados Unidos Que allá se viven derritiendo Los semáforos Y toda la valla Están calientes Que A que sepa Si no se puede A los buenos En Arizona Buenas tardes Jolli Santos Y todos se ven cabina Venga mi hermano Ando buscando La definición Una definición exacta Bueno no te puedo dar La definición Pero te puedo dar Un sinónimo Me ejemplo Es un sinónimo El sinónimo Más acertado Desde mi punto de vista Del cuerpo cortado Es La factura De todo el crédito Que tú le has tomado Al cuerpo Él te lo va juntando Ahí Con rédito Y toda la mora Y te la dan junta Ajá Un día antes De la fecha De vencimiento Del pago Sí Cuando llega Ese vencimiento Que te llega Normalmente Un día Trece Catorce Que nadie Tiene un peso Tú no sabes Qué hacer Y ahí tienes El cuerpo El cuerpo Cortadito Dios mío Internacional Buenas Boston Cuéntame Que en Boston Se están quemando Ahora mismo 91 Ahora mismo Ahorita estaba en 97 Y yo en un camión Ya tú sabes Ay mamacita 91 Eso es Eso es farén Está caliente Está caliente Está caliente Como quieras El otro El cuerpo Cortadito Cuando algo frío Te sabe caliente Y cuando está caliente Te sabe frío Es relacionado El que te dice eso Es lo que te dice él Ya Sí Pero por qué tú dices eso Dime Se fue Bueno se fue Se fue Se fue El romo Que te complica El sabor El gusto Increíble Buenas Buenas Aló Dímelo Un sinónimo Del cuerpo cortado Apescociado Apescociado Ay qué fino Apescociado Apescociado Señores Buenas Buenas ¿Qué tal? Muy bien mi hermano Te voy a complicar El asunto Vamos El cuerpo cortado Es una dolama Exacto Una dolama Una dolama Es un dolor En alguna parte En todo el cuerpo Tú no sabes De dónde está Eso es Por ahí Uno de la coyuntura Yo creo Que es la dolama Por ahí es que vamos Es como un malestar Que tú no sabes Pero el cuerpo cortado Necesariamente es por gripe No No Pero tú no sabes Una cosa Ah que uno no sabe De dónde es Ok No porque yo iba a decir Que las mujeres Tenemos nuestra versión femenina Del cuerpo cortado Por ejemplo Antes de llegarnos El periodo Se nos corta el cuerpo Claro Un dolor de cabeza Hay mujeres que tienen Más síntomas que otros Se le corta Se nos corta el cuerpo De pierna De todo Tú sabes que el cuerpo cortado Evolucionó a enfermedad Y fue estable ¿Cómo era la cosa? El cuerpo cortado El cuerpo cortado no es enfermedad Y fue estable La chikungunya Sí Eso no es un cuerpo cortado Tú no podías pararte Te doy aquí Te doy allá Tenían que pararte Eso no es un cuerpo cortado Tenía fiebre El cuerpo cortado El cuerpo cortado es un misterio No es el flaquito No es el flaquito Se fue en los maletares Se estabilizó el cuerpo Ya volviendo Ah pues sí volviendo Ya Ya te involucrado O sea Todo lo que quiere decir Que a veces el cuerpo cortado Hay que darle algo Para estabilizarlo Pero cuando viene a ver Que quiere más alcohol Y no tiene tanto ¿Me entiendes? Entonces hay que llenar el tanque Entonces Bébase esa pequeña Bébase esa pequeña Bébase esa otra Ya cuando íbamos Como por la séptima Ya fui yo que le dije Vamos a cambiar para Romo ya Porque se han gastado Demasiado dinero Ahora una cosa Yo me estaba dando cuenta De los discursos Que usted tiene ¿Qué son los amigos suyos Que lo involucran? Que a veces usted No quiere Pero usted no tiene La fuerza de voluntad No, no la tiene El sistema me arrastra Y además de eso Yo tengo un dañadito Por dentro Sí ¿Qué lo ha controlado Por el medio? Sí Así mismo ¿Qué lo ha controlado Por esto? Claro Es verdad Desde que me llaman ¿Qué es lo que? Yo que mierda Qué jujero Yo que no quiero salir Se va a caer en troca Se familiarizan Si no caí yo Cuando estaba en olla No voy a caer ahora Dios mío Mira me escribe Judith Estefan Por aquí Que hay dos ejemplos De cuerpo cortado Primero La gente que no está Acostumbrada a amanecer Hace Y amanece Pero desbaratado Y la gente que va a la playa Y se baña Sí, también Y se baña mucho Se baña mucho Ah, el cansancio del cuerpo Cuando hizo Por ejemplo Que tú te vas a la playa Llegaste a las 10 Y te metiste de las 10 Hasta las 4 O las 5 Que fue ese río también La playa te roma El agua En el río En el río tú lo sientes Cuando llegas a tu casa Como que estás moviendo En el río Eso pasa Sí, sí Tú sabes Tú haces mucho malabar Vamos en la misma corriente La corriente Y una vez Antes de construcción Y estábamos echando un plato Un plato Arrancamos a la 1 de la tarde La mierda Pero el plato era a pala A pala No Ya no lo vayas De abajo para arriba Yo llegué Yo llegué Como a las 9 de la noche A mi casa Y así sucio cemento Con la ropa Me tiré en el piso Y amanecía Y yo no me jodas nadie Que yo estoy desbaratado Pero desbaratado El cuerpo cortado Nosotros construimos una iglesia Entre col y col Mira que dato me está dando Santo en este momento Espúseme que estoy Con polvo de Sahara Me tienen los polvos de Sahara Mira Dice que la temperatura en Europa Está tan alta Que en el Tour de Francia Están echando agua con un camión Delante de los corredores Porque la talvia Se está derritiendo Sí Ay Dios mío La talvia está llorando Pero si te sufriera Por ti Señor y la factura De la electricidad ¿Cómo nos vamos a hacer? No Ese otro tema Ese otro tema No con el calor Estamos prendiendo los aires En la casa Ah sí Claro Sí Aló buenas Buenas tardes Díganme querido Mira hay un tipo de cuerpo Cortado Es decir El cuerpo por parte Un famoso Aquel cuando tú decías Fulano estuvo con una mujer mala Y está cortado Sí Sí Bueno Pero yo creo que Ese otro tipo de cosas Que será Es una herida diferente Ese era un término Que se estilaba Ay Dios Cuando habían enfermedades De esa naturaleza De tipo sexual Le dicen el monstruo Porque eran otras cosillas Ay Dios Aló buenas Buenas Saludos Saludos En fisciculturismo Se le dice cuerpo cortado No sé si lo digas Ah sí Por ejemplo Yo a los 13 años Subí el pico duarte Nítido Pero nítido Yo subí Nítido A los 18 Me tocó subir el mogote Agotado Abatido Desbaratado Con el cuerpo cortado Sí Porque los otros llegaban Yo dije No yo voy a llegar Pero el otro día Mi hermano Mire Cortado Cortado Sí Cuando tenía 13 años Con todo su vigor Subió al pico Y ya Aventurero Aventurero Pero ya con 18 años Subió al mogote Cuidado Se desbarató 10 años Ay Buena 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 equipo Dígame señor Oye mire Yo Soy el cuerpo cortado Pero A mí me sucede Nosotros somos andariegos Mi familia Mi esposa Mis dos hijas Somos andariegos Nos encanta andar Los fines de semana Siempre tenemos un lugar Para donde ir Y yo paso manejando Pero cuando yo llego A la casa Ese cuerpo De manera De una cortada Por lo menos dos días Sí porque Por ejemplo Te van para donde Para el interior Y eso Dos horas manejando Sí Dos horas manejando Y eso ¿Tú sabes quién se le corta mucho el cuerpo? A los abuelos Cuando van a un club Y que jugaba a quebol con los nietos Ah no Jugaba a quebol con los nietos Ay 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 El cuerpo cortado Por lo regular A mí Me da mucho sueño Mucho sueño Sí Sí porque Este es de barata Este es de barata Yo me veo un adiclofenal Como dije Y me duermo Y al otro día Amaneco bien tranquilo Mucho agua Por ahí es que anda Aló Buenas Jocheta Mi querido ¿Cómo están por allá? Emanuel Emanuel Mira Todo bien tranquilo Vuelo siendo la amiga de Pacheco de ayer Oh Wow Conseguí el Instagram Claro Pero está bien Este no es el tema Mira Jocheta El cuerpo cortado Te tengo una definición Una normal Y la de doble j Vamos a ver Consiste En la falla General Del sistema nervioso Del cuerpo humano Sin razón alguna O sin Me gustó Sin Me gustó Sin un aclarando Eficiente O sea tú no sabes Qué es lo que pasa Pero no está bien Pero te consiste En qué En un fallo Del sistema nervioso general Ajá Sin tú saber La razón La razón Eso es un dolor Que no sabes De dónde viene Exacto Es un misterio Que no podemos comprender Como diría Jocheta Está baleado Ajá El cuerpo cortado Mira dice Yo Mayra García Que tú puedes estar sano Y tú duermes Con un muchacho chiquito Que tenga mal dormir Sabes que yo soy Prima madre abnegada En el colecho Cuando duermo yo Con esos filpitos Que ya filpitos Me está haciendo Un hombre a los brazos Cuando duermo Cuando duermo con los dos Manecos Ya tú sabes Lo destrozado Detrozado Mala 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 Con ese cuerpo destruido Mira evidentemente El amigo Juan Ignacio Investigó en relación Al cuerpo cortado Y es un dominicanismo A ver Yo creo como Dominicanismo O sea que en ningún otro Parte del mundo El cuerpo cortado Aló Buenes Buenas Mira para decirle a José El que está hablando De la casa De IWJ De Pablo Escobar Allá en Colombia Ajá Que Toxicro Hace unos meses Publicó un video Diciendo que él había Comprado Unas tierras Para hacer apartamento Y para decir Que eso es un parque Temático O sea que es lo que Está hablando De Ñeca No No entiendo Amigo nuestro Toxicro Bueno Freddy Sanzuela Dice que el malestar Del cuerpo cortado Es lo más similar Al malestar De una embarazada Todo le hiede Nada le huele Hay un frío incontrolable Es como que es de todo No puede oír Ningún ruido No puede oír Ningún aloprendido Es verdad No porque el embarazada Es la repugnancia Que tiene Sí porque No se compara Sin ausencia Con el cuerpo cortado Aquí te lleve a fiebre La piel El del embarazo Es peor Oye Nass Dígame señor Oye por ejemplo Un tipo con un ganso Que le va a ver De la cintura ¿Tú lo has visto? Claro que sí Un ganso Que hace filetronco ¿Verdad? Con un ganso Que le coge el cuarto Y va a ir a la gente Sí Y se para una patria ¿Y dónde está eso? En las redes Pero yo no Hace mucho que yo no lo veo Lo han llevado al programa Es el partido Es tipo Dominicana Es cantar ¿Tú sabes que yo no lo veo? Como con un ganso Sí Pero desde la pandemia Yo no lo veo Que ese se lo comió el ganso No, el anda por ahí ¿Quién sabe? Que los ganso son malhumorados Sí Los ganso no son fáciles Son rabiosos Son como un perro Le ha aburrido el ganso Un perro con pluma Don Jochi Claro Si usted llegó a la casa Del señor ganso Y a usted le cayó bien Ese ganso Y en los campos No dejen a los muchachitos Sin calzoncillos Porque los ganso le tiran A mí las que me gustan Son las iguanas ¿La iguana? Sí, porque la iguana Se para y puede durar Tres días No hace nada Pero si tú caminas ¿Se mueve? No Pues en Bandín Hay muchísimas No se inmuta Si tú caminas Un chinchín para adelante Y ellas se mueven Me pone chivo Sí, uno se mueve un poquito En Bandín Cerca de ahí de Salinas Hay mucha iguana Sí, es verdad Mucha iguana Claro Claro Esta es la zona A lo buenas El que no mueve A lo buenas Un mamacita Hoy a las 9 de la noche Tenemos es temprano Todavía Familia, vengan Que es temprano Todavía Es temprano Todavía Es temprano Vamos a tener Tú sabes quién estará Con nosotros Hoy va a estar Colombia Alcántara Por allá Colombia Alcántara Va para allá Colombia Alcántara Muy bien Y también Ay sí Se lo agradecí muchísimo Los hijos de Jochi Y también estará Ese gran maestro De la locución Dominicana Don Osvaldo Cepeda Cuando yo oigo ese nombre Me imagino un helicóptero Ahí está Ahí viene No, conversé mucho Con Osvaldo Cepeda Cochi Sí Te voy a dar luz Con el cuerpo cortado A ver Y por qué es tan difícil Su definición Vamos a ver Porque Un componente Que ustedes están dejando De lado Y el cuerpo cortado Tiene un componente Psicomonetario ¿Cómo psicomonetario? ¿Cómo psicomonetario? Oh, donde el primero Golpea el cuerpo cortado En el bolsillo Tú nunca viste un rico Con cuerpo cortado Dime, dime, dime ¿Cómo es? El cuerpo cortado Es una resaca Psicomonetaria Con manifestaciones corporales Me mandaron un mensaje ¿Qué te dicen? Me dice mi amigo El ingeniero Hidalgo El cuerpo cortado También suele sentirse Después de una crisis diarreica Que Doble J sabe de eso ¿Qué sí o no? Una crisis diarreica No, porque ya es la mano Ya es sin fuerza No, ya eso es como Una deshidratación Esa vaina Explícame eso Cuando el cuerpo se deshidrata Tú te debilitas Entonces el cuerpo cortado No es que tú estás débil Tú estás medio apaleado Como dijo el pano Pero entonces Después de una crisis diarreica Viene la debilitación O sea, estamos hablando De tráfico intestinal acelerado Muy acelerado Claro ¿A usted le ha dado eso? Maestro, a cada rato ¿Por qué? Porque yo soy una persona Que, lo voy a ser sincero aquí Vivo rompiendo la dieta Y comiendo disparate en la calle Ajá Entonces me da una vaina Me comí una fritura Hace como dos semanas Y usted supo lo que pasó Ajá Grave El tráfico acelerado ahí mismo Tráfico intestinal Intestinal Para que sepa Eso no pasa Saludos buenas Eh, compadre ¿Cómo estamos? Estamos bien Oiga, yo no sé Si ustedes entienden Que hay como una diferencia Entre el cuerpo cortado Y el cuerpo estropeado Bueno No, Joche, ¿verdad? Sí, claro Claro Oye De cuerpo cortado Como después de ir a la playa No No Es por ahí el asunto Es la tía de Joche Es verdad Sí Es por ahí Oye, oye Es decir Yo entiendo El estropeado Cuando tú vas a la playa Claro Va a la loma Va Cuando tienes mucho tiempo Que no va al gym Y va al gym El otro día está estropeado Toda esa cosa así forzado Está estropeado Claro Ahora bien Ahora bien Cuando he cortado Que diferente No hay causa Porque normalmente Casi tú no sabes No hay causa No hay causa Tú todo amareces Es lo que te estoy diciendo El cuerpo cortado Es un misterio Se aparece de la nada Vamos a ver No es lo mismo que el estropeado No El estropeado es cansancio Como él mismo dijo Si tú vas a la playa Si tú vas al gimnasio El cuerpo cortado Tú tienes síntomas De que te va de una vaina O un dolorcito de cabeza O un dolorcito de garganta O una fiebre O una resaca del diablazo O una fiebre por dentro Pero realmente Ajá Es como una fiebre por dentro Un cansancio Un dolor Mira Me escriben por aquí Que una de las mejores Alarmas y seguridad Para una casa Es soltar un grupo De gansos En el patio De la vida Son bullosos Y atacan el estrés Eso es como un perro Es un perro con plumas Señorita Pero yo no sé Que el gansos era así Es malhumorado En el palacio había gansos Una vez Sí Pero por mi casa Habían unos gansos A principio de Leonel Y yo salí a ir a caminar Con doña Choti En la mañana Y dejé de caminar Por un tiempo Porque los gansos Me querían quedar atrás Tú sabes quién tiene gansos Diana Muchachos ¿Sabes quién tiene gansos? ¿Quién? Que tú vas a la finca Y estás todo contento Y estás todo chulo Antonio Marte Tienes gansos Antes de llegar Los caballos Allá en Buenos Aires Y tú pasas por ahí Y ellos te tiran Te tiran Tú vas caminando Por el trecho ¿Qué hay? Y te tiran Sin hacerle nada A los gansos Son aburridos Son aburridos Estoy pensando ¿No hay algún muñequito Que sea como un gansos? No Había un muñequito Yo creo que en Disney Cuando hacían el cuento Del patito feo Aparecían unos gansos No Eso eran cisnes J.R. Rocker Quiera que se vaya Para mí J.R. Rocker Quiera que se vaya Para mí Cisne Cisne Cisnes Dios mío Eso es que cuando canta Se muere Sí Yo soy como el cisne blanco Que cuando canta Se muere Que cante Que cante Síguenos en las redes sociales Búscanos Arroba Sol 106 5 FM Lo mejor de nuestro contenido Más cerca de ti Sol 106.5 Una estación RTC Miria Más cerca de ti Fórmón Más cerca de ti